Andrea Escalona responde a quienes se ofendieron por perrear a Díaz de Daraluz. La semana pasada, Andrea Escalona se despidió del famoso programa matutino, hoy asegurando que su ausencia no es definitiva, ya que solo se retira algunas semanas para Daraluz a su primer hijo, quien se encuentra en la semana 36 de gestación. Sin embargo, durante su emotiva salida, la conductora realizó una arriesgada coreografía de baile, algo que fue duramente criticado en redes sociales. Como muchos recordarán, Nicky Jam fue un invitado de lujo en el programa matutino, y fue aquí donde la hija de Magda no perdió la oportunidad en demostrar sus dotes para el baile moderno y perreo, esto bajo el Anita Challenge. Pasos que consisten en tirarse al suelo, algo que alarmó a sus compañeros y seguidores, sin embargo, la conductora aseguró que todo estaba bajo control. Aún así, Escalona compartió el video a través de su cuenta de Instagram, en donde recibió cientos de comentarios, en muchos de estos la criticaron por irresponsable, pues aseguran que puso en riesgo su embarazo debido a que solo quiso llamar la atención. Sin embargo, la mexicana de 36 años arremetió en contra de todos los que le mandaron mensajes negativos, pues les aseguró que seguirá bailando. Tanto así, que hasta cargadas en su arriesgada coreografía junto a Pablo Montero se atrevió a realizar, solo para callar a sus haters. De esta manera, Escalona compartió coreografía con su pareja de baile, aprovechando para arremeter contra todos los que la tachan de irresponsable, y aseguró que al único que siempre va a escuchar va a ser a su cuerpo y a su doctor de confianza, quien es quien la ha guiado en todo este proceso del embarazo. El respeto al embarazo ajeno es la paz. Dejemos de normalizar el meternos con el cuerpo, la salud y las decisiones de una mujer embarazada. Esto le incumbe a ella y a su médico, escribe en su publicación Escalona. También habló sobre las expectativas que tiene la gente sobre una mujer embarazada, asegurando que solo ella sabe lo que sucede. Una mujer embarazada carga con tantas expectativas. ¿Cómo se debería de sentir? Verse y vivir el embarazo. En el fondo nadie sabe lo que hay en la olla, excepto la cuchara. Continuó. Finalmente la conductora señaló en forma de broma que si se espantan por verla perrear y hasta bailar de tal forma, les podría dar hasta un infarto si es que la vieran en la intimidad con su pareja. Y qué bueno que no me han visto haciendo cositas con mi novio, porque ahí sí les da el patatús, expresó la conductora. Actualmente la conductora se encuentra en la etapa final de su embarazo. Se espera que en la siguiente semana sorprenda a todo su público con el anuncio de la llegada de su primer hijo. Por lo que se espera de la noticia en el matutino, tal y como lo hizo cuando dio el anuncio de su estado. Pues por medio de una dinámica sorprendió a todos sus compañeros al revelarle que estaba en la espera de su primer bebé. Y en todas partes, ¡ponte EXA!